¡Ay, qué linda! ¡Qué rechula en la fiesta de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle lo matrera ¡Qué rechula es la fiesta del Bajío! ¡Qué bonita sus hembras y su sol! ¡Rinconcito que guarde el amor mío! ¡Ay, mi vida tuyo es mi corazón! ¡Y ahí le va un saludo, don Ero Jiménez! ¡Puro Tuzantla, Michoacán! ¡Puro Tuzantla, Michoacán! ¡Puro Tuzantla, Michoacán! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.